Un móvil no cayó, hay un móvil en la hora de... ¡Vamos! ¡Aleva, delicado! ¡Anava, salvo! ¡Aleva, delicado! ¡Aleva, delicado! ¡Gracias! ¡Venga chicos! ¡De que vamos! ¡Vámonos! ¡Si nace después de veras! Tiro el dolor, la casa no puede pasar Tiro el dolor, si nace después de veras Tiro el dolor, la casa no puede acabar Tiro el dolor, si nace después de veras Tiro el dolor, no, no No, 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 no. ¡Tío amigo! No, 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 no. ¡Tío amigo! ¡Aún no hay! Esta canción dedicada a un señor que con necesidad ha sido una gaza en una roca.